Música Que chupan mucha cámara No chupen cámara Hola, hola Por aquí están los locos de la cocina Hoy los traemos La solución a todos tus problemas de Definición Dilo, venga, que quieres decirlo Lo he ensayado y todo, eh Hoy os traemos un recetón Es un pichón para definición Dame el campo, me la borras Y es que esta receta De masa de pizza Solamente lleva Dos ingredientes Uno es No, no lo quiero decir todavía Tengo que decir más cosas Vale, vale Sin gluten, sin lactosa Sin hidratos Sin, 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 sin Y solo son dos Y os los voy a enseñar ahora mismo por aquí Que los tenemos preparados Y vamos al lío con la receta Que este don de aquí Toma, me va a ayudar Pues solamente vas a necesitar huevos Nosotros vamos a usar dos Y sale una masa como para dos personas Y pollo cocido Nosotros hemos usado este que ya viene en lata Pero podéis cocer pollo normal Y ya está Como un pollo en conserva Exacto Y luego por aquí vamos a usar Orégano Cebolla en polvo Ajo en polvo Uy Y sal Y listo Vamos al lío Con lo que pone ahí la cámara Así nos grabamos juntos Perfecto Pues mientras que yo Voy mezclando el pollo Con los huevos Y lo batimos Y las especias Al ir preparando el papel Vamos a ir encendiendo Precalentando el horno Vale Echamos Los 150 gramos de pollo Papel vegetal Eso Un buen papel vegetal Importante Aquí Si queréis saber Si queréis saber Dónde compramos Todos los productos En mi Instagram Aquí Lo podéis ver Que tengo todo 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 detallado Para quien no me conozca Hago un montón De recetas Estilos recetas De toda la vida Que va Creps Nutelas Donuts De todo Pizzas De todo Pizzas Murritos Pero saludable Fit Para 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 Que no hay nada más bonito Que disfrutar de la comida Y que no te Eso Un poquito de aceite Que la lío con el huevo Y otro huevo Y ahora Lo restreo Un poquito Con el dedito Cari Ahora le vamos a poner Cebolla Para que veáis Las cantidades Que yo le pongo Y vamos a hacer A cucharadas Espérate Que no me equivoque Yo soy cebolla Rasas Una Y media Una cucharada y media De cebolla En polvo Después le ponemos Un poquito De ajo En polvo Así Un poquitito Sal Pimienta Me viene Pimientero Por lo cual Eche de esto Pimienta Y orégano Una cucharadita También Perfecto Listo Y ahora Batimos Todo Dos Tienes 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 que no nos queden grumos de pollo cuando ya esté bien batido y de ahí sale una masa de pizza también no me lo creo ni yo pero sí sale una pizza flipante ni se rompe ni nada ni notas la diferencia esta está más buena que una masa de pan y más para la gente como yo que no pueda tomar gluten no pueda tomar harinas o sea es genial que no sepa como introducir más proteína en la dieta claro, realmente es una dieta sirve para muchas cosas es una pizza keto claro no, pero sí que es verdad que yo he leído mucha gente que dice es que yo no sé como comer más proteínas es que, ¿sabes? y es una forma de comerte una pizza sí, sí, incluso para darle más proteínas a tus niños con 25 gramos de proteínas esto está bien engrasadito ya que le ha engrasado Jali lo único es que echamos todo aquí y ahora lo vamos a restregar con la espatulita que quede finita a mí lo que más me gusta de hacer la pizza es el montarla porque me viene la inspiración a mí y echarle todos los tacos después le vamos a poner y luego la partimos por la mitad a mí me gusta los bordecitos darle así como que es más gordito ¿sabes? que salga del horno que todavía la gente dirá sí, venga, que de ahí va a salir una masa de pizza la gente dirá esta se cree que de ahí va a sacar una pizza anda, ahí no le va a salir nada eso no puede ser verdad la pizza que ha puesto ella antes en el vídeo de la presentación no es esto eso no sale de ahí voy a ver voy a ver cómo se bueno tenemos el horno precalentando a convención y a 250 grados sí, eso es para precalentarlo ahora se pone a 180 180 ¿durante cuánto tiempo también? ahora se pone pues ya está pasada la pizza y ahora mirad por aquí tenemos los ingredientes que le vamos a poner pavito braseado este es 90% ¿verdad? pechuga de pollo de pavo luego por aquí tomatito que mezclamos tomate triturado natural con orégano sal y pimienta sal, pimienta y ajito lo has puesto un poquito ¿no? ajito en polvo y por aquí el quesito que vamos a usar es este que es el queso hitling que es sin gluten sin lactosa y bajo en grasa y alto en proteínas no sé si va a enfocar ahí los ingredientes por supuesto por supuesto yo que enfoque mira ahí perfecto muy bien pues mirad por aquí vamos a sacar la masa de pizza mira, mira como ha hinchado es increíble vamos a ponerlo en los toppings cerramos el horno que se mantenga el calor mira, mira, mira ahora espérate que se desinfle un poquito ¿aquí en la mitad, Ali? sí no, no, no ha pasado nada y qué masa mira qué masa de pizza te bajé esto que es que mira, mira, mira espera, que le voy a dar la vuelta increíble impresionante que parece pan muy bien pues listo le vamos a poner los ingredientes primero tomatito Gracias por ver el video. 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 Yo me la como así entera. Así que nada, a ver, vamos a probar esto. Probá. Ok. Brutal. Mmm. 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 Increíble. Mmm. Mmm. Nada que invitar a las normales, a las con harina. Brutal. Esperad un segundito. Un segundito. Mamá, te necesitamos. Con la boca llena. Con la boca llena y todo, te necesitamos. Vente. Es que mi madre tiene que probar esto. Porque es que ella tiene que dar su veredicto. Este es chico. Este, venga. Toma. Pruébalo. ¿No quema? No, no quema. ¿Cómo está, mamá? La masa. ¿Qué te parece? Dale otro bocadito. Buenísima masa. Dale otro bocado. Pero dime. Dime de qué crees que está hecha la masa. A mí me sabe harina. Harina, ¿verdad? Pues ya habéis visto que no. ¿Verdad? ¿Se ha probado? No. Lleva harina, mamá. Te digo lo que lleva. ¿De qué? Pollo cocido. Y huevo. Batido. Así que nada. Pues yo lo voy a hacer, ¿eh? Pues esta ha sido nuestra receta. Espero que os haya gustado. Os va a encantar. Os va a encantar. Así que nada. Si te ha gustado, suscríbete al canal y dale a... Like. Bien, like. ¡Hasta el próximo vídeo! Adiós. 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 Muy bueno. Muy bueno. Ey, el vídeo.